Nació en el barrio de Santa Anita de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Empezó haciendo televisión en Monterrey, de donde emigró tempranamente a la Ciudad de México. Traído por el productor cubano Sergio Peña y su esposa Quipí Casado, obtuvo el título de ingeniero agrónomo en la Escuela Superior de Agricultura, Hermanos Escobar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se casó en 1960 y tuvo siete hijos. Rubén Aguirre era ejecutivo de Televisión Independiente de México, donde realizó demos o aperturas para ver quién se quedaba con el programa luego de la salida de Jorge Gutiérrez Zamora de la locución. Así es como conoció a Roberto Gómez Bolaños. Chespirito, con quien entablaba amistad realizando programas como Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, Chespirito Tadas, 1968 a 1971, en donde encarnó al personaje del profesor Jirafales y el ciudadano Gómez entre otras. Rubén Aguirre actuó también en El Chapulín Colorado, 1970 a 1992. Donde dio vida al personaje del fiero gángster Rufino Rufián. También interpretó muchos otros personajes creados por Roberto Gómez Bolaños entre los que destacan Lucas Tañeda, el fiel compañero lunático de Chaparrón Bonaparte en Los Chifladitos, 1971 y 1980 a 1995. Y del sargento refugio Padguato en Los Caquitos, 1980 a 1995. Y también como Don Albertano Dueñas en la telenovela Soñadoras, 1998 a 1999. En 2000 fue narrador del programa Atineil al precio. Emisión de concursos presentada por Marco Antonio Regil. Fue sustituido meses después por Héctor Sandarty hasta finales de diciembre de 2000. En sus últimos años en activo trabajó como productor. Y dirigió su propio circo. Con el cual realizó giras a varios países de Latinoamérica. Tras 46 años de carrera artística. Anunció su retiro en el 2013. En agosto de 2014, Aguirre fue hospitalizado de emergencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de México. Pero al cabo de unos días le dieron el alta médica. Así también, se presentaba en diversos circos sonorenses que aparecían como el Circo del Profesor Jirafales. Siendo el último en el que apareció el Circo Anderson. De Navajoa. En el año 2008 en la ciudad de Fr. Hermosillo. De donde se retiró por el fuerte dolor que parecía a raíz del accidente en la Ciudad de México. Poco tiempo atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!